Vamos a trabajar con el tema, la diversión, del libro Esperanza para hoy, página 143, nos habla una reflexión sobre este tema. Me ha costado mucho aprender a disfrutar la vida y a divertirme. Creo que es mucho más fácil aislarme, tomar riesgos. Cuando examino este defecto, me parece tener fallas increíbles. Cuando lo examino más de cerca, veo que es solo temor. En mi niñez me avergonzaba de actuar de manera infantil por no hacer nada de manera adecuada. Empecé a tener miedo de hacer cualquier cosa. Era y aún lo es más fácil quedarme en casa y llenar el vacío con comida, televisión y libros. Sin embargo, sé que si hago lo que siempre he hecho, obtendré siempre lo que he obtenido. A la no me alienta a comportarme de otra manera y a confiar en los resultados. Puedo verdaderamente vivir mi vida, permitir que los demás vivan la suya y percibir que el humor se esconde en los problemas preguntándome cuán importante es. A través de la aplicación del programa estoy aprendiendo que no tengo fallas y que la fuente de mi ser es el amor. Hay un poder superior que me ama. Si bien me aliento a dar pequeños pasos para superar mi temor de disfrutar la vida. Sé que Dios me ama tal como soy. Una obra en construcción. Ahora tengo opciones a lo largo del día. Si empiezo a sentir vacío y vergüenza, sé que he recaído en el aislamiento. Cuando estoy dispuesta a volver a amarme, lo único que necesito es practicar que empiece por mí con el humor, la alegría, ya presentes en mi vida. Pensamiento del día. Por supuesto que no he tenido éxito en cambiar el pasado, pero el presente es promisorio y sorprendentemente. Estoy descubriendo que es divertido ser yo. Hasta ahí la reflexión del tema diversión. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón que nos enseña el programa con relación a este tema, que la diversión es parte de la vida y que debemos, con la ayuda de este bello programa, aprendemos a divertirnos sanamente. ¿Y qué es lo que obstaculiza tener en cuenta la diversión con más frecuencia? El aislamiento, la autocompasión, sentirme víctima, justificarme, y como si fuera poco, buscar culpables. Que me enseña la página 143 del libro Esperanza para hoy sobre este tema. Que anticipar la alegría es muy buena manera de comenzar el día. Si pierdo el rumbo, recordaré que puedo comenzar el día en cualquier momento. Que patrones de comportamiento me dificultan para tener en cuenta la diversión y es parte esencial de mi diario vivir. El temor, la vergüenza, y que de paso esto me lleva a estar aislada o una soledad impuesta por mí, que nunca es buena. ¿Qué paso me ayuda mucho con este tema? Paso 2. Paso 3. Paso 2. Llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Paso 3. Resolvimos entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. ¿A qué nos invita la diversión? A ser feliz, a recordar que uno de los muchos milagros de la recuperación es llevar la diversión conmigo donde quiera que vaya. Lo único que tengo que hacer es preparar un plan sin anticipar los resultados. Recordando el trabajo con este tema, ¿en qué me tengo que concentrar hoy? En el presente, dejando atrás el pasado, no puedo hacer nada con él. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional con amor, los pasos, los lemas, las tradiciones, los límites con amor, las expectativas poco realistas, el equilibrio, una marina y muchas reuniones de ala nono. Y qué lemas son obvios, aplicar y platicar en este tema. Que piense por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, progreso, no perfección, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. ¿Qué puedo cambiar hoy para ser feliz? ¿Es esto realista? Hasta ahí el tema de la diversión. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. 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 Gracias.